1, 2, 3 y en el momento de que yo le digo que sea mi enamorada ella pues me va a rechazar y vamos a ver cómo reaccionan y bueno les invito a que se suscriban al canal y pues... ¿crees que me pueden tomar una foto por favor? ¿sí? ¿qué pasa que quiero pedirle a la plata que sea mi enamorada? y quiero que me grabe por favor ya dale, ya es muy impresionante no, ya sabes este... bueno el motivo... no, no, el... sí, pero el motivo no es eso ¿entonces? el motivo es que... tú sabes que nos estabas saliendo durante todo este tiempo y yo no te he visto con ojos de amigo y... te quiero decir que... quiero que seas mi enamorada ¿tú estás loco? ¿pero por qué? ¿por qué no puedo estar contigo? y todo este tiempo como... ¿y ese beso que nos hemos dado es qué? es que tú... no me puede ser eso por falta grabando la cámara sí, yo no... no... por favor, yo te amo es que no, ¿entiendes? yo te amo, yo te amo yo te amo no, Albert por favor, ¿qué quieres que me ríe en tus pies entonces? no, tampoco, no quiero que te ríe en tus pies por favor, ¿puedes? por favor por favor, ¿puedes? por favor, ¿puedes? por favor, ¿puedes? por favor, ¿puedes? yo te amo pero yo no te amo a ti, Albert ¿como puedes decir eso? es que yo no siento nada por ti ¿y eso de eso que nos dimos qué? tú y Albert solamente fue un pico y nada más pero todo este tiempo yo te amaba a ti por favor pero yo no sentí nada por ti por favor, escucha, yo te amo no, yo te amo yo te amo que no ¿y entonces qué? es que no hay nada aquí ¿entiendes? el pato se ha dado cuenta te estaba diciendo que todo este tiempo que me estaba saliendo pues yo no te he visto con ojos de amigo pero no hay hasta donde hemos llegado y quiero que quiero que seas mi enamorada ¿puedes? por favor yo seas mi enamorada ay, pero es mía no no puedo ser tu enamorada ¿y él? ¿y ese beso que nos hemos dado qué? o sea, ¿por qué lo has hecho? no por favor, yo te amo es que yo no te amo a ti no yo no te amo a ti ¿entiendes? solamente yo salí como mío entonces todo este tiempo ¿todo este tiempo que hemos salido qué? es que yo solamente te vi con ojos de amigos nada más no 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 te amo no 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 ¿no? no no ¿Cómo quieren? Despacito, fuerte Uno, dos, tres Bueno chicos, ya llegamos al final del video Y terminamos super, super, super cansados Por eso es que nos sentamos Y pues, muchísimas gracias Quiero mandar saludos para Yasmín Barrón También saludos para Yasmín Barrón es una youtuber también También lo voy a estar dejando acá En la descripción del video su canal También saludos para Jesús Guaman hasta Manchay Muchísimas gracias Jesús Saludos también para Javier También saludos para Duncan También hasta Manchay Muchísimas gracias de verdad por ver este video Y también agradecer aquí A mi amiguita linda Este por pues ayudarme a grabar ¿No? El día pues Van a haber más bromas más adelante Así que Ahí voy a mandar más saludos Sí, más saludos también No le alargues el video Ajá Ya dale Bueno, voy a mandar saludos Para mis dos primas Que es Milagro Y ya dale like para mi hermanita Estefan Muchísimas gracias gente Pero lo único que les pido es que se suscriban a este canal Malditas No he dicho sin hombre Se suscriban a este canal Por favor Suscríbanse Denle like Gracias a ustedes que estamos subiendo más contenido Gracias a ustedes que estamos haciendo más Estamos yendo para adelante ¿Qué les importa? Así que muchísimas gracias Nos vemos en el próximo video Tenemos un video especial Para este 25 de diciembre De diciembre Y pues navidad Muchas gracias Nos vemos en el próximo video Dale like Chao Vas a salir Vas a salir Vas a salir Vas a salir